...Josema nos quiere enseñar algo en la parte de atrás de su casa... ...será un melocotonero, porque lo parece... ...no, estos son caquis... ...es una fruta que aquí la verdad es que hay poca... ...y yo aquí pues en esta pequeña parcela de... ...ya vemos lo huerto aquí al lado de casa... ...pues tenemos una serie de árboles y mira aquí está medio ecológico que digo yo... ...pero está bueno y todos los años tiene... ...ahora van duros, están muy crudos... ...y le faltaba mucho tamaño todavía por ganar... ...lo labramos y demás para que no se nos llene de hierba... ...que ahora tiene bastante... ...y si que por ejemplo el peral o... ...bueno, no, manzanos ya no quedan que los quitamos... ...el peral si que lo tratamos un poco porque es fruta un poquitín delicada... ...pero esto... ...aquí está ecológico y ya ves. En su día nos dijiste que este árbol era de una variedad muy concreta de caqui... ...¿te acuerdas de cuál? El persimón. Yo lo que tengo es redondo total y se llama... ...persimón el que tengo yo. Normalmente no os enseñas tú a nosotros... ...pero tenemos una mala noticia... ...porque persimón no es una variedad como nos dijiste... ...busca en Google porfa. Persimón, ah pero con la R de registrado arriba... ...es una marca comercial registrada por la denominación de origen... ...para que el consumidor reconozca que es un caqui... ...porque son a los que les quitan la espereza... ...para que se puedan pelar como una fruta normal. Teníamos razón. A ver, al 50%. Yo te he dicho que era un tratamiento... ...y lo han utilizado para hacer una denominación de origen... ...lo cual desconocía. Os agradezco que me hayáis aportado estos conocimientos. Venga, ahora explícanos tú el tratamiento ese tan curioso... ...para que los caquis no sean ásperos. Es un tratamiento que, vamos, yo lo aprendí de aquí... ...de un amigo del pueblo, es un tratamiento totalmente casero... ...pero que funciona, lo metemos en una nevera de campo... ...que digo yo, en una nevera de estar de maleta... ...y lo metes con un chupito de whisky, aunque parezca mentira... ...pero lo metes con un chupito de whisky y metes, yo que sé... ...tres o cuatro kilos, que tampoco son tantas piezas... ...lo dejas ocho días y después de ocho días lo sacas... ...el chupito está igual, pero resulta que no tiene nada de aspereza... ...el caqui, yo la verdad es que nunca lo había hecho... ...probé el invierno pasado y me sorprendió y funciona. ¿No nos emborracharemos con eso? No, 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 ya te digo que no tiene nada de olor ni de sabor al whisky.